¿Segura que es por aquí? Sí, ya te dije. Vine a hacer los pendientes de esta plaza y de repente... ¡Mira, ahí está! ¡Ya tiene mi vestido! ¡Rocío! ¡Rocío, ¿qué haces? ¡Rocío! ¡Dame mi vestido! ¡Es mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Es mío! ¡No! ¡Quítate mi vestido! ¡No! ¡Quítate mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡Dame mi vestido! ¡No! ¡Rocío! ¡Déjala! ¡Ey! 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 ¡Rocío, déjala! ¡Cálmese! ¿Que no ven que están haciendo un escándalo en vía pública? ¡Ella se robó mi vestido! ¡Mi hermana lo tenía! ¡Y ella se lo quitó! ¡Así es, oficial! ¡Llévese a esta payasa de pinta! ¡Además de todo, es una ratera! ¿Pero por qué están diciendo eso? ¡No! 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 ¡Cúrtalo! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Me lo robaron! ¡Lo perdí! ¡No! ¡Pero de qué hablas! ¿Qué pasó? ¡Del vestido! ¡Me lo robaron! ¡Rocío! ¡Perdón! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cómo que te lo robaron si ya ha pasado! ¡Mañana es mi boda! ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡Trate de ir por él! ¡Pero los perdí! ¡Rocío! ¡Los perdí en cuestión de segundo! Pues tenemos que ir a buscarlo, a ver a dónde ¿Cómo? ¿Cómo ni siquiera sé a dónde se fue un rocío? Mira, por ahora necesito que te calmes Para ver si intentas recordar algo Y ir a buscar a ver qué podemos hacer Necesito que guarden distancia, por favor ¿Pero qué está haciendo? Si la que necesita ayuda soy yo, no la mugrosa esta Porque la historia que me están platicando No concuerda con lo que yo recuerdo ¿Y usted qué va a saber de eso? Mira, Rocío, ¿sabes qué? Mejor vámonos y vemos cómo solucionamos todo esto ¿Qué pasa? No estoy entendiendo Ah, sí, ya recuerdo mucho mejor Sí, ya lo decidí No puedo permitir que mi hermana se case con él Oiga, disculpe ¿No trae usted un encendedor que me preste? No, la verdad no Es que no suele usarlos Pero lo ocupa de emergencia ¿Piensa quemar ese vestido aquí? Espera Yo me iba a casar Pero el hombre con el que me iba a casarme fue infiel Es por eso que quiero quemar el vestido Pues la verdad no puedo dejarla que haga eso aquí Estaría contaminando el ambiente y ensuciando el lugar Aparte, sería una multa grandísima que estaría dejando pasar Bueno Está bien Así déjalo Gracias Mi Fuli, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Hola, Dianita Muy bien, gracias a Dios ¿Y tú qué andas haciendo? Pues estoy muy triste porque Tengo el mejor show de toda la ciudad Y me ha estado yendo muy mal Yo no sé qué me pasa Mire, mire, mire Pero a veces se me cae Pero pues lo junto otra vez Pues a lo mejor ocupas darle un toque diferente ¿Un toque diferente? ¿Qué es eso? Pues es basura Pero si quieres, tómala Está bien bonito Lo voy a agarrar Ay, esta niña ¿Qué pasa? ¿Por qué el oficial diría todo lo contrario? Mira, ¿sabes qué, Rocío? Te puedo explicar todo, ¿sí? Yo no podía permitir que te casaras Que no me lo quiten Que no me lo quiten, que no me lo quiten Por favor Me gusta mucho, me gusta mucho Respóndeme, ¿qué te pasa? Mira, desde hace tiempo Adán se está comportando muy extraño ¿Y sabes qué es lo peor? Que se le insinúa a Vanessa Y a ella le corresponde ¿Y por qué es pegarte hasta ahora? ¿Por qué hacer todo esto? Rocío, ¿por qué te conozco? Y sé cómo ibas a reaccionar por eso Y sé todo esto ¿Cómo voy a creer en ti Sin te mentaste todo esto? ¿Sabes qué? ¡Claro que va a haber boda! ¡No puedo confiar en alguien como tú! ¡No, no, no, no! ¿Quién eres tú? Hola amigos, yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden compartirnos En sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales